En este tutorial continuaremos aprendiendo sobre los distintos tipos de array o arreglos que se manejan dentro de PHP Esta vez veremos los array asociativos La única diferencia entre un array numérico y un asociativo es que en el array asociativo no se utilizan números para poder indicar la posición en la que se encuentra un valor dentro del arreglo Aquí lo especificamos con un nombre en lugar de ir con un número Realmente en muchos casos es mejor hacerlo de esta manera para que sea más entendible el código y también para que se nos haga más fácil de memorizar También la mayoría de clases que nos proveen los gestores de base de datos para podernos conectar la mayoría de las consultas que nosotros realizamos las devuelve como un array asociativo A veces lo devuelve como... Bueno, aunque también las librerías nos proveen lo que es para devolverlo como un array numérico o como un array asociativo Pero realmente es mucho más fácil de poder manejar estos datos si es un array asociativo porque siempre el nombre que le coloca acá es el nombre del campo y es mucho más fácil de poder recordar en lugar de que vaya con números es mejor que vaya con el nombre del campo Para poder declarar un array asociativo es realmente igual que un numérico Bueno, no es igual, solamente lleva algunas pocas diferencias Escribimos el nombre del array, el nombre de la variable y escribimos la palabra array Lo recomendado es que siempre lo mejor lo escriban con inicial mayúscula porque hay algunas diferencias entre escribirlo con mayúscula o con minúscula Pero a veces genera error que hay algunos arrays que no se pueden declarar si escriben con letra minúscula Dentro del paréntesis vamos a escribir primero lo que es el nombre del arreglo El nombre que va a tener ese índice Digamos, le pondré acá para métodos de aprendizaje le pondré índice Acá puede ir separado por comas Bueno, puede ir separado, puede llevar espacios, eso no importa Porque a la hora de llamarlo vamos a cerrarlo también entre comillas Digamos, lo escribiré así Nombre del índice Y tenemos que escribir, luego para asignarle el valor a este índice tenemos que escribir un signo igual y un signo mayor Y acá escribimos el nombre del valor Digamos, nombre asignado Ahora para escribir otro valor simplemente lo separamos por coma Acá le pondré otro nombre al índice Digamos, nombre Y le asignaré un valor Le escribiré, José Ahora escribiré otro campo Y digamos, le pondré No sé si me aceptará Ñ Año actual Bueno, aunque por cuestiones de Ya en programación no tendríamos que utilizar la Ñ Pero para no escribir la Ñ Nos lo dejaré así Le pondré acá 2016 Puedo utilizar también números para asignarle esos valores Ahora, para llamar los valores que se encuentran Bueno, primero haré un printr Para hacer un volcado de todo el contenido Aquí voy a Array Recargo aquí la página Y acá tenemos el Array Y tenemos que en lugar de un número Aparece el nombre que le asignaba el índice Aquí aparece el nombre del índice Y no hay problema de que nosotros utilicemos espacios Acá tenemos nombre asignado Tenemos el Bueno, nombre asignado es el valor que tiene asignado acá Acá tenemos el otro índice Que es nombre y tiene este valor Tenemos año actual y tenemos esto de acá Como podemos ver no tenemos ningún problema con la Ñ Aunque no se recomienda que se utilicen estos caracteres Para maximizar la compatibilidad Ahora, si queremos llamar uno de estos valores Que se encuentran almacenados acá Siempre lo tenemos que Para llamar al índice Tenemos que llamarlo por medio de corchetes Y en medio de entre los corchetes En lugar de escribir un número Vamos a poner el nombre El nombre que tiene el índice Le colocaré acá Nombre del índice Ahora si recargo Me va a mostrar este nombre de acá Ese valor Que es nombre asignado Si yo coloco un número Digamos 0 No me está mostrando nada Porque lo que va a hacer es como buscar Si hay un índice que tenga este nombre Veremos acá Si yo pongo 0 Veremos que pasa acá Valor Entonces lo que va a hacer Es buscar como que si existiese un Un índice con este nombre Con el nombre de 0 Ya no lo va a considerar como un array numérico Sino que automáticamente Con solo el hecho de declarar Un nombre a un índice O de escribirlo de esta manera Bueno simplemente con que se declare de esta manera Todo el array se trata como un array asociativo Ya no como un numérico Si yo quiero llamar otro valor Escribiré Eco Array Y escribiré Otro nombre Pondré acá Este Nombre Borra eso de acá Para que me muestre el nombre que se encuentra ya almacenado Ahí tenemos José Ahora si nosotros queremos recorrer Un array Bueno crearé aquí Otro arreglo Pondré array Y escribiré Nombre José Le damos Este Ciudad San Miguel Encribiré otro valor País El salvador Ahora escribiré acá Pasatiempo Y le asignaré el valor de Programar Ahora digamos que si nosotros queremos recorrer ese array Lo podemos hacer con un ciclo for each Para ir mostrando cada uno de sus valores Ya saben que simplemente para llamar un valor En lugar de Así como el array numérico Entre corchetes Escribimos el nombre del índice Que nosotros queremos llamar Si queremos llamar todo el array Lo podemos hacer con un for each Escribo for each array As Valor Lo escribiré acá Entonces iré imprimiendo cada uno de los valores Escribo Valor Escribir Agregaré un br Solamente con esto que haga Acá podré ver todos los valores que se encuentran almacenados Dentro del array Que es José San Miguel El salvador Y programar Pero si queremos mostrar También los nombres de los índices Los escribimos For each array As Key Llave Le pondré Llave Igual valor Ahora podré llamar el nombre de cada llave Así que escribiré acá Llave Dos puntos Y concatenaré Simplemente un guión Me va a mostrar el nombre de la llave Y el valor que este contiene Si recargo acá Acá tenemos Nombre José Bueno Lo escribí con dos puntos Para que se vea mejor Nombre José Ciudad San Miguel País El salvador Y pasatiempo Programar Entonces así de fácil Se declara un array asociativo Realmente es muy fácil No hay mucha diferencia Con lo que es el numérico Solamente especificamos El nombre del índice Escribimos el igual El signo mayor Y escribimos Y le asignamos el valor A ese índice En la descripción del video Les dejaré el enlace Para que puedan descargar Este archivo Estén pendientes De los próximos videos Y no olviden suscribirse A mi canal